Mira, de los gallos, uno de los gallos más famosos que habían de Ángel fue la Patana. ¿Cuándo se incorpora Daniel Adame en la gallería de Ángel Martín? Le encantaron varios gallos. Yo te voy a dar 100 mil pesos por el gallo. Lo caso con un gallo canelo de Don Demonte. Ahí él me ofrece 500 mil pesos por el gallo. Ahí llega el 315, allá donde el chico está. Entonces ahí comenzaron a introducir a Numenegra. Que lo que mi gente, estamos con un video nuevo para el canal el día de hoy. Vamos para donde un joven muy solicitado, una entrevista muy solicitada. Un joven fajador, luchador, que viene de abajo. Todo lo que ha conseguido gracias al esfuerzo y la valoración de personas que lo han apoyado a transcurso del tiempo y de la manera como se ha comportado. Es una cosa muy importante. La forma como usted se comporte es con las personas que lo rodean. La persona que le da la mano. Nos referimos a nuestro gran amigo, cariñosamente el federal, Angeli Rosa. Vamos a poner a Angeli Rosa. Vamos a hablar un poquito de su padrote, de su línea, de sus inicios, de su relación con Ángel Martínez, de su relación con Fonso López, su relación con Andrés. Un suyo número de cosas. Un suyo número de cosas. Vamos a hablar de muchas cosas interesantes. Vamos a hablar de 315, de Príncipe. Que son gallos de esta línea directamente de ellos y que le ha dado bastantes resultados. Ya ustedes saben, muchachones. Recuerden suscribirse, darle me gusta y compartir. Señores, aquí estamos ya con este grandioso conversatorio que vamos a realizar en el día de hoy con Angeli Rosa. No me gusta llamarlo como entrevista, no me gusta llamarlo como conversatorio, donde debatimos temas y hacemos preguntas y hablamos de los temas que a ustedes les gustan, que quieren escuchar. Y vamos a hablar de los inicios, Angeli. Cómo es tu relación con Ángel Martínez, tu relación con Fonso, con Andrés, con esa gran, una de las gallerías más sobresalientes en el Cibao y también en parte del país, que es una de las gallerías de Ángel Martínez. Que tú tienes una relación tan cercana a ellos, que mucha gente quisiera tenerla también. Quisiera saber de dónde sale esa relación. Bueno, primero, antes que todo, quiero que usted se presente, salude a su gente y nos hable de sus inicios. Bueno, un saludo a todos los suscriptores y le pedimos a Dios que siempre sigan suscribiéndose y los muchachos jóvenes que van iniciando como uno, que traten de iniciar con un buen pie y seguir echando hacia adelante. Que así yo comencé desde cero y gracias a Dios más o menos vamos haciendo una aportación que por lo menos gracias a Dios vamos bien. Y al que darle gracias que caí al lado de la gallería de Ángel Martínez, el señor Ángel Martínez, gracias a Dios, por eso hemos tenido mucho éxito y mucho logro, gracias a Dios. Ok. Angeli, ¿más o menos qué tiempo usted tiene conociendo a ese caballero Ángel Martínez? Bueno, yo tengo a Ángel conociéndolo como 21 años, 20 años por ahí más o menos. ¿21? Usted estaba muy niño, ¿era? Sí, yo tenía, yo tenía cuando, yo comencé a ver que el primer trabero se llama Berto Infante, que ese señor es como mi papá, yo tenía como 9 o 10 años por ahí, ¿era que tenía? Que él fue el primer trabero que Ángel tuvo cuando inició la gallería. ¿Cuando inició aquí en la gallería? Cuando inició aquí en esta gallería. ¿Ya fue la primera gallería que usted, a su conocimiento, que inició o ahí tenía algo principal? Bueno, que yo conocí directamente, aquí fue que él inició con su gallería, ¿me entiendes? Estás hablando de 20 años más o menos. Exactamente. Por medio. Entonces, Berto es el trabero, que está llegado a los gallos. Exactamente. ¿Usted comenzó a visitarlo? ¿Usted lo conocía antes de? Yo lo conocía desde hace tiempo, porque mi papá y mi abuelo trabajaban en campitería. Sí. Entonces, a Berto yo lo conocí donde Franklin Hernández. De Franklin Hernández. Yo estando un carajito como de 6 o 7 años por ahí más o menos. Ahí ya comienzan a hacer una relación. Ahí hicieron una relación. Entonces, después él cayó trabajando aquí en donde Ángel. Cuando él llega trabajando aquí en donde Ángel, entonces, yo, él siempre me invitaba, que siempre fuera para allá, unos carajitos, siempre a mí me invitaba a los animales. Y a Manta los gallos. Y a Saltamenta. Entonces, ahí, yo fui llegando a donde Ángel ahí, de ahí lo fui conociendo. ¿Usted trabajaba ahí? ¿Cuándo usted iba o simplemente iba a ayudar? No, yo siempre iba a ayudar cuando siempre Berto estaba ahí, unos muchachos al fin le gustan los animales y al ver cantidad de animales uno a veces se cedía y siempre me mantenía siempre yendo ahí. Y yo iba a diario. Nos aclarando, estamos hablando, en esa etapa era gallo pelado, ¿verdad? Sí, exactamente. Gallo pelado. En ese tiempo eran gallo pelado. La pluma que siempre ha predominado ahí siempre es la India. Sí, yo tenía siempre gallo indio y gallo cenizo, siempre tenían. Entonces, después, Ángel hizo una buena relación con Jaime Dorle. Jaime Dorle. ¿Qué hizo? Entonces, ahí Ángel le compraba animales a Jaime. Ok. En ese tiempo. ¿Te puedo decir más de los gallos más famosos que llegaron a venir ahí? Bueno, mira, uno de los gallos más famosos que había en de Ángel fue la Patana, ¿me entiendes? Entonces, ahí, alguna vez, tenías unos gallos canelos que eran los pelos de caña, le decían los pelos de caña, eso era un gallo canelo que él tenía, ahí fue el que introducieron los giros también. ¿Los giros en ese momento? Sí, en ese momento él tenía un gallo canelo, un gallo giro, lo echaron y esos dos gallos hicieron dos al mismo día. Entonces, de ahí, entonces, Ángel comenzaron a ponerle dos o tres gallinas al gallo giro, al giro viejo. ¿Ese era el giro viejo? Sí. ¿Se acuerda de la placa del giro viejo? El giro viejo. No, ese gallo, yo no me acuerdo bien la placa de ese gallo. Pero le decían así el giro viejo. Sí, ese era el gallo giro viejo, ese gallo había quedado tuerto junto con ese gallo canelo. Con el canelo. Entonces, ahí, en ese entonces, ahí entonces comenzaron a encatar ese gallo donde han los giros. Entonces, de ahí es que descienden los giros de Jaime. Oh, los giros. ¿Me entiendes? De giro viejo, que vino de donde Jaime. No, no, el giro no vino de donde Jaime. Ese gallo no vino de donde Jaime. Yo no sé cómo fue que Ángel adquirió ese gallo giro que él tuvo. Entonces, pero los canelos sí, eran de donde Jaime porque Ángel una vez tenía jabao. Ángel. Sí, que Jaime una vez le regaló dos gallinas jabao. Eran muy buenas las dos gallinas, pintaban bueno las dos. Pero entonces, Ángel, en definiciones de colores, no es casi amántico ese tipo de gallo, que canelo, que jabao. Entonces él se quedó con los giros. Entonces siguió su línea de giro y ahí, gracias a Dios, y hasta ahora esos gallos han dado muy buen porcentaje. Son de los favoritos de la gente. No, no. Son favoritos completamente. Como quien dicen, son los mundiales esos giros. Sí, los giros son muy favoritos, especialmente en esa gallería. Entonces, ahí estaba la persona que era el trabero. Después de la persona del trabero... Berto. Berto, después de Berto. ¿Quién sigue? ¿Qué tiempo más o menos duró Berto ahí? Bueno, Berto duró un tiempo. Berto duró un tiempo, tiempo, duró ahí. Berto ahí duró como cuatro o cinco años, más o menos. Entonces, Berto, después de Berto, ¿quién viene? Bueno, después de Berto, llegaron unos cuantos traberos ahí. Entonces quedó en el encate, quedó un compadre mío que le dicen José Luis. José Luis. Y el muchacho que trabaja, que es el encantador ahora, que es Chapa. Chapa, sí. Ellos trabajaban allá. Entonces, ya ahí, al ir pasando dos o tres traberos que habían pasado, entonces después ahí llega Daniel. A eso quería llegar. ¿Cuándo se incorpora Daniel Adame a la Gallería de Ángel Martínez? Bueno, cuando Daniel se incorpora ahí a la Gallería de Ángel, como yo todo el tiempo, siempre ha estado allá, siempre en la trabe, siempre ha compartido y siempre ha estado ahí con los muchachos. Yo todo el tiempo, gracias a Dios, me he llevado bien con ellos. Y ahí es cuando Daniel llega. Cuando Daniel llega ahí, ya ahí comenzaron entonces a encatear el abusador, le encatearon varios gallos. Cuando Daniel llega ahí, entonces ahí Daniel llega a esa gallería, Ángel le entrega esa gallería a Daniel, Daniel comienza a sacarle beneficio y producción de su animal. Entonces ahí yo hago una buena relación con Daniel. Ok. Que hasta compadres somos, ¿entiendes? Y gracias a Dios instalamos una buena relación, Daniel y yo. Entonces ahí yo tengo tiempo allá donde ando. Andaba con Daniel siempre para los coliseos y para la gallera y eso. Entonces ahí Daniel me dice a mí, me dice Tigre, como a ti te gustan los gallos, yo te voy a dar un buen empujón. Ahí Daniel siempre, como yo siempre paraba ahí, plaqueando los pollos con ellos. Siempre estaba en el marcaje, yendo a marcar los pollos a Santo Domingo en ese tiempo. Que yo tenía que ir a Santo Domingo, nos íbamos a un ejemplo hoy y regresábamos al otro día. Wow. Que no era fácil y nos íbamos con 400 y 500 pollos de aquí donde andan. Aparte de algunos pollitos que yo llevaba a Marcaje, 15, 12, así, ¿me entiendes? Porque no es como ahora que yo más o menos tengo el desenvolvimiento que tengo, gracias a Dios, ¿me entiendes? Entonces ahí, ahí viene que Daniel a veces me decía Tigre, si tú tienes una gallinita, no se la puedes venir a poner a un gallo aquí para que tú vayas fluyendo y vayas teniendo animales de buenos recursos. Cuando iban a plaquear, él a veces me decía, mira Angeli, mire esta polla, llévate esta polla. Yo, ahí me fui, me fui inspirando más. Claro. En los animales, porque a pasar de que yo tenía animales, un ejemplo del montón. Sí. Ya vengo a pasar, tenía animales finos de raza, ahí yo me motivo más. Entonces yo fui haciendo esa buena relación con Angeli, siempre nos manteníamos ahí, siempre cualquier cosa no siempre estaba a la disposición. Y a través del tiempo, ya cuando yo llego ahí, que yo tengo el conocimiento de los animales, ya más o menos yo sabía cuál era la gallina que se le iban a poner a los gallos del matrimonio. Así le vamos, a esta gallina se le pone este gallo y a veces, cuando venía una gallina a la mano, que ya uno sabía más o menos al gallo que se le iba a poner. Sí, sí, yo tenía conocimiento. Ya yo tenía ese conocimiento. ¿Qué tan de cierto es que cuando Daniel llegó, él le sugerió a Ángel comprar unos animales? Ángel había comprado el abusador. Ese es de donde Jaime. Ese gallo, no, ese gallo era de donde Carmen. Ah, de donde Carmen. Es la patana que era de donde Jaime. La patana era que era de donde Jaime. Jaime, sí. Entiendo. ¿Pero el abusador lo compró antes de Daniel o después de Daniel? O sea, cuando entró Daniel o… No, ya Ángel lo había comprado. Ya lo había comprado. Si antes de Daniel entrar, ya Ángel había comprado el abusador. Porque hay unos mitos que se dicen que cuando Daniel entró, él fue que le sugerió a Ángel comprar ese gallo. No, no, ya Ángel lo tenía el gallo. Ok. Son aclarando, señores, miren, escucho. Ya Ángel tenía ese gallo, el abusador. Ya Ángel lo había adquirido ese gallo. Ok. Ese era un gallo especial, especial ese gallo, el abusador. Y… Entonces ahí fue que comenzaron a sacarle beneficio al abusador cuando Daniel llega ahí. Que hay malos provechos. Claro, que Daniel le saca provecho al gallo, al abusador, cuando Daniel está ahí. ¿Me entiendo? Porque cuando Daniel llegó ahí, fue que se comenzó a marcar mucho apoyo en cantidad. ¿Me entiendo? Usted sabe que antes en todo el mundo nunca estaba cantidad de animales. No, no. Entonces ahí fue que comenzó a flujir el abusador. ¿El abusador lo bautizaron con ustedes así? ¿O él ya tiene ese nombre? No, no. Ese gallo lo bautizó Ángel con ese nombre. Ese gallo, supuestamente ese gallo era un gallo fuera, fuera de serie. Ese gallo abusaba de los gallos, ese gallo. Inclusamente era tan tal, que como dice el mismo Ángel, me lo ha dicho, que ese gallo, cuando Carlos venía a jugar, ya Ángel había jugado, y Ángel le decía, Carlos, tú vas a jugar así, así tú vas tanto conmigo. Y aflojaban el gallo. El gallo era un gallo especial, especial. Cuando el gallo le caía encima a los gallos era pico y apuela. Aguante, aguante, espérese. ¿Ángel compró el gallo para él competirlo? ¿O el gallo lo compró? Ángel lo compró el gallo, sí, para él en Catalu. Oh, ahora sí, ahora sí. ¿Me entiendes? Ya lo había visto varias veces. Claro, Ángel lo había visto varias veces el gallo, entonces Ángel adquiere ese gallo, el abusador. Ok, ahora sí, es muy bueno aclarando, porque había muchas dudas, muchos comentarios, tú sabías, bueno, aclarar este tipo de dudas con una persona que vivió eso de cerca. Entonces, ahí comienzan a mezclar el abusador con las gallinas. Sí, ahí comienzan a mezclar el abusador con las gallinas de la Patana, con la gallina del Tusi Balba y comenzaron a hacer esa mezcla. En ese tiempo, Ángel tenía muy buena gallina de esa gallina de Andegiovanni, entonces la mayoría de esa gallina se la tenían casada de matrimonio al abusador. Ok. ¿Me entiendes? Entonces, ahí comenzaron a hacer la mezcla de ese gallo, porque Ángel le quería buscar a los gallos alzadas, que los gallos tuvieran más tamaño, porque los gallos de Ángel por el tiempo han sido gallos finos, porque a Ángel todo el tiempo le ha gustado el gallo fino, que tire, que tire. Pero entonces le faltaba tamaño a los gallos. Entonces, ahí fue que él decidió adquirir el abusador para buscarle estatura a los gallos, que era lo que los gallos no tenían en ese tiempo. Ok. Eran guapos, finos, pero entonces no tenían, eran pequeños. El abusador. Hay un gallo, el Satre. El Satre, ese gallo era hijo de la Patana, ese era otro gallo especial ese gallo. Ese gallo, Ángel salió con Miguel Ovalle, ese gallo, el Satre, y nada más lo jugaron esa sola vez. Y se jugó dinero en ese tiempo, en esa pelea. O sea, en ese tiempo era pelado. Sí, exactamente. Se convirtió pelado. Entonces, ese gallo hizo una pelea excepcional, los gallos entablaron, se desbarataron de una vez, como a los dos minutos y pico, la pelea fue estable. Entonces, Ángel ahí, deja el Satre, que era el 4192, para él ponerle gallina, el gallo. Entonces, ahí, con el Satre, cuando el Satre estaba, él siempre le ponía gallina, esos gallos eran finos, finos, con las espuelas. No eran gallos a veces que eran del tiro grande, pero eran finos, gallos que atacaban y daban con el puerto. Ahí, entonces, yo tuve un gallo que le agradezco, que para mí ha sido uno de los mejores gallos que yo creo que, mientras la vida yo tenga, que es ese gallo. Y le agradezco mucho. ¿Cómo se llama ese gallo? Ese gallo se llamaba, se llamaba El Príncipe. El Príncipe. Era ese gallo. Era ese gallo. Era no llegar ahí para allá también, El Príncipe. Es muy famoso. Sí, El Príncipe. Entonces, hablemos un poquito de El Príncipe, el gallo que se ha mencionado mucho. Mira, El Príncipe, yo le puse una hija del abusador al Satre y sale ese gallo, El Príncipe, eran dos gallos hermanos. En ese tiempo nadie ofrecía dinero por gallo. Yo topo ese pollo del Príncipe, gallo fino, con fuerza y bravo. Ahí, el gallo era marcado siete. Yo topo el gallo, vuelvo y lo topo otra vez. Y le digo a un amigo mío, le digo, viejo, tengo un gallo especial para que salgamos con una p*** por ahí. Pongamos el gallo de p*** y lo echo en una jugada que hay aquí en Palmar, ese gallo. Ahí las jugadas se mantenían buenas, había mucha gente que era de invitación a esa jugada. Estaba el señor Basilio Rodríguez, estaba ahí. Basilio Rodríguez. Estaba Camalalga, en ese tiempo estaba un señor que siempre anda ahí, que yo ahora los otros días lo vi en el Coliseo ahí, Canita. Canita. En ese tiempo. Era buena ese día la jugada. Sí, era una jugada especial. Yo he hecho el gallo, se lo he hecho a un Sey, el gallo. Y me dice el amigo mío que por qué doy un marcaje. Y yo le dije que el gallo mío era un gallo especial, que el gallo mío era un gallo que si tenía p***, todo lo que iba a hacerlo hacía temprano. Luego el gallo, echamos el gallo. El gallo le dan por los ojos de una vez, pollito jovencito, le dan por los ojos. El gallo se detiene. Cuando el gallo es así que vuelvo y cargo otra vez para allá, una exhibición lo que el gallo hace. Ahí me ofrecen compasión. En ese tiempo, me ofrecen 50 mil pesos por ese gallo. Wow. Me ofrece Basilio a mí. Yo todavía, muchacho al fin, le digo que no, que mi gallo yo no lo vendo. Bueno, dejo el gallo por ahí, lo abandono ahí. Como al mes, le tiro una mola al gallo y el gallo anda derechito. El gallo era casi ciego. Ese gato, ¿cómo le dicen? Tusi barba. Tusi barba, sí, pues ya. Bueno, hacen otra jugada buena. Y me dice el amigo mío. Me dice, viejo, ¿qué usted cree si llevamos a ese gallo para echar luego, viejo? Pollo joven, marcado siete. Digo, un gallo tiene mei pico, ¿qué p***? Yo jallo que no es bueno. Me dice, no, vamos a llevarlo. Ahí, entonces, está Daniel en esa jugada. Daniel había visto el gallo p*** la primera vez. Que él quería que yo le vendiera el gallo a Basilio porque él quería que yo echara pa'lante. Porque él me dice, Angel, esos cincuenta mil pesos que te están dando por ese gallo. Es un monto de dinero. Sí, y más en ese tiempo. ¿Estamos hablando de qué tiempo más o menos? Estamos hablando más o menos de trece años por ahí. Wow. ¿Me entiendes? Me ofrecen ese dinero por el gallo. Pero unos muchachos hay fin. No los quise vender. Cuando llevo el gallo ese día, traen un gallo de Puerto Plata. Que había peleado muy bueno. Y lo echaban con una pota buena. Yo digo una pota buena. Treinta mil pesos. En ese tiempo. Entonces, un gallo echaba con treinta mil pesos. ¿Y más pago pa'l pobre? Lo echo el gallo con treinta mil. Daniel me pregunta que si tengo el gallo casado. Yo le digo, sí, el gallo está casado. Digo, pero ellos van a jugar. Porque ellos querían echarlo con más. Pero yo, más o menos, podía llegar hasta ahí. Entre un grupo. ¿Entre un grupo? ¿Por qué? Porque no les voy a decir que era yo solo tampoco. Era entre un grupo. Y jugamos el gallo, viejo. Cuando Daniel llega a la valla, Daniel le juega doscientos con la gente ahí. Y me dice que vamos a jugar algo más. Yo andaba con otro amigo mío más. Jugamos cincuenta más nosotros. Para un grupo, para el mismo grupo. El gallo lo fijamos por quince segundos. Ya que el gallo brincaba de salto. Ese gallo le hacía así. Lo flechó por ahí. Pa, pa, pa. Ahí el gallo coge valor otra vez. Ahí, ahí, ahí. ¿Estaba Basilio ese día? Basilio no estaba. Pero Roberto le habló del gallo. Porque Roberto estaba. Lo vio pelea la primera vez. Y lo ve la segunda vez. Me llama Basilio. Y me dice que le ponga precio al gallo. Yo le digo, no, Basilio. Yo ese gallo no lo vendo. Me dice él. Yo te voy a dar cien mil pesos por el gallo. Madre mía. Estoy ahí. Le digo, no, Basilio. Yo ese gallo, yo no lo vendo. Yo el gallo, lamentablemente el caso. Yo no lo vendo. Él me dice a mí. Que hay una jugada buena. Que si yo podía ir con echar el gallo. Le digo, no, eso no hay problema. Si hay, yo no hay inconveniente. Bueno. Ahí vienen y plantan otra jugada especial aquí. Ahí me llama Basilio. Me dice, déjalo el gallo para que lo echemos aquí. El gallo. Digo, está bien. No hay problema. Vengo y traigo el gallo. Y lo caso con un gallo canelo. De Don Demón que había pecado bueno. Que yo lo había visto pecado bueno. Madre mía. Yo no quería echárselo al gallo. Porque el mío era tuerto. Y el Demón era un gallo que había pecado bien. Bien, bien, de verdad. Con las espuelas y guapo. Y yo, si veo un gallo que pecado bueno. No me gusta echarle un gallo. Yo mejor trato de jugar a él. Claro. Porque yo sé que es bueno. Vienen y casan el gallo. Y me dice Daniel a mí. ¿Casaste el gallo con la gente? El gallo. Digo, sí. Dice, no te apures que vamos a jugar. Porque si ellos quieren jugar, vamos a jugar. Bueno. Ahí viene la p***a. Cuando esa p***a llegó. Eso era un lado dividido por este lado. Y otro lado dividido por este lado. Ahí llega Daniel y juega 400 mil pesos con la gente. Y yo le digo que nosotros vamos 100 mil para el grupo de nosotros. Y él me dice, está bien. Ahí, cuando van a soltar los gallos, la gente se meten y se salen. A mí se me calentaron las orejas. Y vengo. Y dice Daniel. Y va Daniel. Le da 800. Van 100 a 80. Digo, está bien. Digo, está bien, ¿no? Y para un gallo que vea p***a bueno. Y dale Gabela. Porque ya todo el mundo está con la bulla del gallo. Que el gallo vea p***a bueno. Que ese gallo es un c***o. Que ese gallo tuerto es. Bueno, ahí viene y me salgo para afuera. Y le digo a un amigo mío que le dicen Jonathan. Y a otro muchacho que es como hermano mío. Que se llama Josué. Le digo yo, lo que ustedes hagan tan hecho, yo me voy a salir para afuera. Yo me voy a salir, claro, porque los gallos lo van a soltar. Entonces se meten para darle Gabela. Flojan los gallos a p***a. Cuando voy saliendo a la puerta, olgo la bulla. Digo, ya lo m***o con el gallo ya. Eso fue lo que yo pensé. Cuando voy era el canelo que brincaba ese alto. Veinte segundos cogió el gallo con el gallo. Ahí Basilio está ahí. Ay madre mía, ahora que gallo vale. Ahí es que Basilio me dice a mí que le pongas preso al gallo. Basilio me dice a mí, usted ese gallo va a tener que préstármelo. Digo, mire Basilio, yo mejor tengo el gusto de prestarse, pero yo no lo veo. Me dice, está bien, pero yo te voy a hacer unos cuentos por el gallo. Me dice, te voy a dar 200 mil pesos por el gallo. Ay madre mía. 200 mil pesos una cantidad de dinero. Tío, todavía ahora hay que le expresen 200 mil por un gallo. Yo, con 15 años, era un montón de dinero viejo. Ahí vengo yo entonces y le pongo dos o tres gallinas al gallo. Le saco cinco gallinas con esas. Le hablo con Daniel. Daniel me dice, como yo le dije la línea que el gallo tenía. Le dice, ponle esta, ponle esta y ponle esta. Le saqué cinco gallinas para probar el gallo. De los primeros cinco hijos que he hecho del príncipe, ganan cuatro y pierde uno. Los gallos finos con las espuelas. Bravo y con golpe y para allá. Me dice Daniel Angeli, el gallo va a pintar. Ahí yo agarro mi gallo. Lo sigo encatando. Le vendo unos pollos a Basilio, hijo del gallo. Y él va a una jugada a Maltoro. Y echa a dos hijos del gallo y pelea un fenómeno. Le preguntan a Basilio que de dónde eran esos gallos. Cuando él me llama y me pregunta que de qué gallo son. Yo le digo, mira, son hijos del príncipe. Ahí es que el gallo... Pues es malo. No, porque ahí ya él me ofreció un monto. Que era para si yo quería venderlo, él comprámalo. Él le ofreció más de lo que le había ofrecido, los 200 mil pesos. Ahí él me ofrece 500 mil pesos por el gallo. Por el príncipe. Por el príncipe. Me ofrece 500 mil pesos por el gallo. Yo le dije, no, Basilio. Yo el gallo no lo vendo ni por un millón de pesos. Porque ya yo sé que yo al gallo le voy a sacar beneficios. Porque yo estoy viendo los resultados que el gallo me está dando. ¿No entiendes? Entonces ahí él me dijo, cuando tú lo quieras, nada más tienes que llamarme o hablar con Roberto que yo te lo como. Al gallo. Digo, no, Basilio. Yo no lo vendo. Yo le digo a Roberto. Digo, mire, Roberto. Yo a usted se lo puedo prestar por 10 días. El gallo. Dice, Roberto. Sí, pues préstamelo para yo ponerle 10 gallinas al gallo. Entonces ahí yo le presto el gallo a Roberto. Ahí le sacaron unos cuantos animales allá para Basilio y para Roberto. Y ahí vuelve el príncipe otra vez a mi madre. Entonces ahí yo seguí encantando mi gallo. Mi gallo dándome buenos resultados, gracias a Dios. Los animales hacían lo que yo quería porque veía que los animales eran finos y eran guapos. Y eran finos con las espuelas. Pero lo que se quiere, gallos heridores. ¿Me entiendes? Y gracias a Dios, hasta ahora, todo el que tiene algo del príncipe, tiene cosas que valen la pena. Príncipe. Hablemos un poquito del 315. Tuvimos un debate en un grupo sobre ese gallo. El 315, giro famoso. Mira cómo llega el giro a la mano mía. Dice un refrán que cuando la cosa tapa uno, eso es una cosa impredecible. El príncipe, digo el 315, perdón. El 315 era hijo del 1079 en la 49. Esa era una gira del giro viejo donde anda. El 315, saca la 49. Sacas unos pollos y tu sabes que cuando los animales tienen 3 o 4 días los pollos pequeños, eso es una diferencia grande. Tu sabes que a veces hay gallinas que a veces te sacan los 3 o 4 pollos, un ejemplo, y a los 3 o los 4 días te sacan 2 y 3 más. Que quitarle esos pollos para dejarle los huevos. Exactamente. Esa gallina saca 5 pollos, sacó 4 adelante y el 315 fue el último huevo que saca. El más chiquitico del grupo. Cuando viene el grupo de que los pollos los vamos a plaquear, Daniel vete el pollo muy pequeño a los otros. Y me dice, Angel, eso es un aborto. Tira eso para la casa para que lo maten. Yo, como sabía la línea que el pollito tenía. Yo le digo, no, Daniel, yo me voy a quedar con ese pollito. Me dice, ah, tú vas a joder con eso, eso va a salir mi felicidad. Digo, no, está bien, no hay problema. Yo me lo llevo. Si vamos plaqueando, yo me traigo el pollo del 315. Encaramos una jaulita ahí arriba. Tu sabes que los pollos cuando uno lo encaramos, crecen rápido. Cuando llevamos aquello pollo a marcar, yo lo llevo a marcar a él también. Ya el pollo está del mismo tamaño. Sí. Lo llevamos a marcar a la capital. Y de ahí viene el 315. Entonces, yo lo mando soltando a un amigo mío que le dice a Josué. Le digo, mira viejo, yo quiero que usted me atienda a ese pollo. Atiéndamelo más que todos los otros. Yo tenía como 40 pollos sueltos allá. Y le dije, mire, atiéndame a ese pollo. Cuando ya el pollo se está haciendo un gallito, el yo quería tanto mi animal. Mándemelo así como usted. No, que yo fui y lo busqué y me lo traje. Lo terminé de hacer un gallito en los Rejones aquí. Cuando ya el pollo está un gallito, yo agarro y tiro el gallo. El gallo es un fenómeno. Gallo pico, pa, pa y con buen tiro. Sigo con mi gallo, vuelvo y lo toco otra vez. El gallo es fenómeno. Ahí el gallo lució mejor. Bueno, ahí pongo mi gallo de pollo. Y lo llevé dos veces al coliseo. Y el gallo no salió. El gallo le di como siete salidas y el gallo no había salido. Wow. ¿Eso es hijo de un gallo? Digo, pero vien de Alcagracia. Un gallo tenía buen peso, tres, dos. Digo, marcado cuatro. Digo, qué raro que este gallo. Bueno, ya un domingo yo decido. Digo, yo lo voy a echar hoy como de lugar al gallo. Cojo con ese gallo y con un hijo del abusador. Caso el hijo del abusador primero. Y el gallo todavía no lo he podido casar. Llega un señor que le dice en Fafín. De ahí de Villa González. Y llega con un pollo marcado cinco. Cuatro libros. Un gallo hermoso, bonito. Y ese señor tiene gallo de calidad. Bueno, cuando yo le digo, bájelo ahí, me dice el amigo mío, me dice, viejo, y es verdad que usted se lo voy a echar a ese gallo. Digo, bájelo aquí, déjese ver. En ese tiempo se usaban las espuelas amarillas y las espuelas blancas. Ok. Casi nadie quería echar con las espuelas blancas. Nadie quería echar con las espuelas blancas. Y yo le digo, Fafín, si usted lo echa con espuelas blancas, yo le echo el mío, le voy a dar las cuatro onzas que yo lo llevo. Digo, pero hay otra cosa. Que yo el gallo mío con menos de veinte mil no lo he hecho. Al ser la ventaja tan grande, cuatro onzas que lleva aquel gallo, me dice el sí, va con espuelas blancas. Y hecho el gallo llevándole cuatro onzas todavía, los muchachos piensan que yo el gallo no lo voy a echar. Porque llevarle cuatro onzas, y aquel era un gallo saludable y bonito. Sí. Un día ellos no piensan que yo lo voy a echar. Cuando llegó la p***, vamos a armar los gallos, lo armamos. Recuerdo que eran esas espuelas, eran espuelas largas, unas espuelas largas que habían. Sí, pero canté al seis y al ocho. Al ocho. El seis y al ocho era. Yo lo eché al ocho, el gallo. Yo le dije a Josuel, amigo mío, le dije viejo, si el gallo mío tiene p*** antes del minuto de la p*** pasado. Los muchachos lo van a p*** antes de eso. Yo eché al gallo con veinte mil pesos también, contando de que él va a jugar también. Porque él me dice, viejo, cuando el gallo vaya a pelear, avíseme. Yo cargaba treinta mil y pico de pesos. ¿Y los otros gallos hay casados también? Sí, él salta menos. Cuando el gallo viene, que está el gallo ahí, me salta de la tercera fila. Y me dice, viejo, yo voy mil pesos con usted. Ya yo tengo que aguantar diecinueve. Pero el gallo me gusta tanto que los otros que me quedaba, fui y se los jugué. Parejito. Ellos querían gabela. Yo le dije, no, yo voy parejo. Me quedaban como catorce mil pesos, quince mil pesos los juguetos al gallo. Cuando flojan los gallos a p***, esos gallos los flojan a p***. Nada más p***, un solo gallo, en la p***, en treinta y cinco segundos. Treinta y cinco segundos. El gallo, el 315 le cayó de una vez pa', le partió los ojos, lo ahogó, lo aborzonó, p*** de una vez. Ahí, el 315 coge fama. ¿Coge fama por qué? Porque en una gallera, cuando te ofrecen treinta mil pesos por un gallo, ya tú sabes el escándalo que es. Sí, sí. Entonces ahí, el 315, yo vengo y lo traigo y le dije, bueno pato, yo este gallo lo voy a dejar pa' yo ponerle gallo. Yo tenía un muchachito que estaba aquí conmigo desde pequeño y que Dios lo tenga en gloria. Entonces, eran dos, uno le decían Jiménez y el otro le decían volador. Él trabajaba con Leandro. Cuando yo, Daniel entonces, ahí sale de donde ande, ya después que el gallo va a p***, Daniel sale de donde ande. Sí. Porque Daniel está donde Leandro, donde Leandro fue el mío. Entonces ahí, volador le dice a Leandro, le dice, el que tiene un gallo fino de verdad especial, giro, es Angelo. Ahí me dice Leandro, me dice Angelo, usted me puede perder ese gallo. Yo le digo, no, eso no hay problema Leandro. Digo, no hay inconveniente. Ahí viene Leandro, le pone una cuanta gallina, le pone, y es gallina el gallo. Daniel le dice a él, dice Leandro, no le ponga tantos gallinas ese gallo, porque es un gallo que lo vamos a probar. Dice Leandro, no, está bien, yo le voy a poner diez gallinas. Los gallos eran marcados tres y dos. Yo iba a diario porque yo... ¿Tenía una amistad? Ah, yo tenía esa relación con Daniel. Yo andaba con Daniel para arriba y para abajo. Cuando Daniel se va allá, yo no iba allá con Daniel. Yo venía aquí donde Ángel. Pero yo mayormente paraba para allá con Daniel. ¿Me entiendes? Ahí viene el 315, entonces. Cuando comienzan a topar los pollos, cuando comienzan a topar los primeros pollos del gallo, yo no estoy allá. Daniel me llama y me dice, viejo, topamos unos gallos del gallo. Yo estoy especial, especial aquí. Digo, ah, pues yo me alegro. Tengamos un gallo que vale la pena, por lo menos, gracias a Dios, y tú sabes la línea que tiene el gallo. Ahí, los dos primeros gallos que echan giro del gallo. En el coliseo. Y mira con quién sale. Uno sale con Mauna Loa, con Monsito, y otro sale con Alesi Castro. A medirlo. Dos gallos giro. Dos mutantes de ese tamaño, así eran los dos. Un hosco de Alesi, y otro de Mauna Loa. De Mauna Loa de ese tamaño. Digo, bien, de Altagrassi. ¿Cómo estos dos pobres gallitos van a pe**ar con esos dos gallos? El primer gallo lo echan con el de Mauna Loa, y le tiraba cinco y seis al de Mauna Loa. Y aquel gallo lo reempujaba, y era como zumba, usted zumba a un carajito. Sí, sí, sí. Y allá se ven andaba ese gallito a pelear otra vez, pa, 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 pa. En ese tiempo, Leandro le jugaba a los gallos. Y ahora, a veces uno juega menos, a veces por la cantidad de animales que uno tiene. Y le jugó Leandro 300 mil pesos de salida al gallo. Leandro juega 200 más. Y el gallo está flojo, pero el gallo mantiene tirando. Cuando Leandro juega a los últimos 200, le dije a Daniel, no, yo nada más voy ya de los 300 primero. Leandro juega 200 más al gallo. Y viene el gallo y le tira por atrás cinco. Pa, 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 pa. Y uno le tira pa. El que viene con el de Alesi es un gallo bueno por el chiquito. Y más los de Alesi son grandes. Ahí viene y sale con ese de Alesi. Y se le montó un chubo al de Alesi. Pa, 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 pa. Ahí va Izquierdo y le pregunta a Leandro, Leandro, ¿y eso gallo giro? Sí, porque eso sí tiene que ir. No sé que lo interrumpa. Él lo dijo en mi entrevista. Yo donde quiera que había un gallo giro. Y si me gustaba, dice yo lo quiero. Entonces ahí, nosotros estábamos cenando en el restaurante. Y Quierdo va y se le acerca a Leandro. Leandro le dice, le dice, no, el que sabe de esos animales es Daniel. Entonces ahí, ahí fue Alesi y lo felicitó y eso. Ahí sigue el 315 fluyendo. Entonces ahí, comenzamos a empatar el 315. Entonces ahí, vienen los resultados del 315. Que los gallos, donde quiera que peleaba un gallo, de eso era fenómeno. Entonces ahí me dice Leandro, me dice, viejito, ahora sí le vamos a poner otra gallina con más fe al gallo. Entonces ahí sigue el 315 fluyendo y dando beneficio. Entonces yo, en ese tiempo, como Daniel tenía la gallería, Daniel mayormente le acusaba el gallo, el 315. Y Daniel y yo teníamos una buena relación. Yo no había inconveniente con eso. Ahí, vienen unos amigos de Daniel de Colombia. Y vienen esos gallos. Le ofrecen comprarle el gallo a Daniel. El 315, el 315. Alguien me dice a mí, viejito, ¿qué tú quieres? ¿Vendamos el gallo? Bueno, yo te voy a decirte la verdad. Yo no tengo inconveniente si tú quieres venderlo, tú lo puedes vender. Pero es un gallo que le estamos sacando beneficio y tengamos buenos frutos del gallo. Ahí le ofrecen 10 mil dólares por el gallo a Daniel. Me dice, viejito, están ofreciendo 10 mil dólares por el gallo. Digo, bueno, pero el pesado. Ahí me dice que entonces yo no quería venderlo. No le voy a vender. No le voy a vender, exacto. Entonces ahí no sigue el 315. Ahí Daniel se va de donde Leandro, para donde el chinito Renado. Ahí trabaja con el chinito Renado. Daniel se va y hacen una sociedad, Daniel y el chinito Renado. En ese tiempo, echaban los gallos cuando llegó a esa sociedad a nombre de la trilogía 360. Ahí llega el 315, allá donde el chinito Renado. Ahí siguió el 315, sumando números. Ahí. Entonces ahí, y el gallo fue cogiendo valor. Un día me ponen una oferta tentadora por el gallo. Allá. Me ofrecen 700 mil pesos por el gallo. Yo llego a la casa y llego impaciente. Ya lo yo pensaba, eh. Digo, Poncho, tú este dinero con este gallo. Pero. Ahí. Me llevé de una palabra que venía y me dijo. Que ahí tenéis lo bueno, eso cuesta. Y es una realidad. Me dijo, si tú vendes la base buena. Que tú tienes, con qué te va a quedar. Ahí iniciar de nuevo, cuando ya tú eso lo conoces. Entonces ahí. Volví atrás. Y dije, no, yo me voy a quedar con mi gallo. Porque yo con el tiempo le puedo sacar más. Le sacase beneficios. Le puedo sacar más gallo. Ahí estuvo el mundo. La bulla con ese gallo. El 315 para acá. El 315 para allá. Eh. A veces. Era tanta. Que a veces yo. Como siempre Daniel era que tenía el gallo. Y a veces iba a ponerle gallina allí al gallo. Entonces ahí. Después llegó un tiempo. Que Daniel hace esa gallería donde él la tiene ahora. Muy bonita gallería. Muy bonita organización que tiene. Sí. Bien preparada. Entonces ahí. Ya se me hace un poco complicado. Yo subía de Daniel todos los días. Entonces ahí. Es que yo. Vengo y me pongo a organizar. Y organizar mis animales mejor. Entonces ahí. Yo. Seguía viniendo donde Ángel. Porque yo nunca de. De venían de Ángel. Una vez. Duró un tiempo. Pero que. Así como andaba con Daniel. Para allá y para acá. Pero yo todo el tiempo. Me ha llevado. Bien con Ángel. Sí. Un tiempo. Gracias a Dios. Ha tenido esa buena relación con él. He tenido buen desembolso con él. Ha tenido esa confianza con él. Y gracias a Dios. He tenido la facilidad que tengo con él. Porque. Quisiera mucha gente. Poder decir. Yo le voy a poner una gallina. Un gallo de Ángel. Claro. Y mucha gente. Por ejemplo. Cuando empezamos a hacer un video. Mucha gente dice. Pero como de nube negra. Dios. Tiene facilidad. De ponerle gallina directamente al gallo. Sí. Gracias a Dios. Yo. Gracias a Dios. Y por mi comportamiento. Y hacer la cosa bien hecha. Eh. Tenía esa relación con Ángel. Mire. Yo le puedo poner una gallina a este gallo. Sí. No hay problema. Gracias a Dios. Con los trabajadores. Allá. He tenido una buena amistad. Me he llevado bien todo el tiempo. Con el mismo André. Que. Somos amigos. Como hermanos. No hemos llevado bien todo el tiempo. Salgamos a jugar gallitos juntos los dos. Si él va para alguna parte. Ah viejo. Vamos conmigo. Vamos a él. Me entiende. A veces. Uno siempre. Se ha mantenido. Haciendo la cosa por la derecha. Me entiende. Claro. Entonces. Ya. Daniel. Hace su gallería. Si. Daniel hace su gallería. Entonces. Siguiendo con el 315. Eh. Ahí viene. Una relación. Entre Ángel y Fonso. Ok. Ahí entra Fonso. Ahí entra Fonso. Tengo. Eh. Mayormente. Como quien dice. Ya en la cuarentena. Sobre la cuarentena para acá. No, no, no. Yo tiene. Yo tiene un buen tiempo. Yo tengo a Fonso conociéndolo como 3 años. O sea. Tratándome con él. No entiendo. Sí. Entonces ahí viene una relación entre Ángel y Fonso. Ahí. Yo salía con ellos en la cuarentena. Salía a jugar a jugar gallo en la cuarentena. Y ahí yo instalo esa relación con Fonso. Por vía de André. Ok. Me entiendo. Entonces ahí André un día le comenta. Le dice. Mire que tiene un gallo giro. Especial de lo de aquí. Muy mencionado. Quizás usted lo haya escuchado mencionar. Es Ángel. El 315. Ahí Fonso. Me dice. ¿Usted me lo puede prestar ahí gallo? Le digo. No, no. Entonces ahí. Yo le presté 315 a Fonso. Ok. Ahí. Como el tiempo veía esos gallos giro de Daniel. El tiempo. Le vivía dando seguimiento. Y viendo los gallos. Los gallos que estaban echando. Cuando Fonso me traía el gallo. Me lo traía. Yo le pongo 2 o 3 gallinas al gallo. En la cuarentena. Un día me. Me manda a buscar allá. Yo siempre iba allá. Ya como a las 9 y pico de la mañana. Casi a las 10 de la mañana. Coge para allá. Para las trabas. Y le digo. Dígame Martínez. ¿En qué podamos seguir? Me dice. Yo necesito. Un favor sur. Digo. Lo que usted necesita. Esta me alcanza. Estamos a la disposición. Me dice. Si tú no estás usando el gallo giro. Yo necesito que tú me lo prestes. Te voy a poner un par de gallinas. Digo. No. Se la dio suyo. Le dio el gallo. Y ahí. Le ponen las otras gallinas al gallo. Ahí. Después. Cuando comenzaron. A. A sacar los pollos. Yo le digo. Un día. Yo necesito un favor suyo. Digo. Mire. Del 3. 15. Yo lo que quiero es. Que usted me regale. 10 pollas. Él me dice. ¿Por qué? Tú me dices. Que te regales 10 pollas. Porque tú eres el que placa con Andrés. Te vayan a plaquear la polla. Tú le dices. Tú la sacas de la gallina. Que a ti te gusten ahí. Le dice. Andrés. Que tú vas a sacar 10 pollas. Digo. No. No. No hay problema. Digo. Eso es lo único que yo quiero. Del gallo. Digo. Es 10 pollas. Que usted me regale. Del gallo. Entonces ahí. Cuando comenzamos a plaquear. Los animales se desbaratan. Los pollitos pequeños. La cosa. Y conseguí. 8 pollas. Del 3.15. Que me regaló. Ahí después. El 3.15 viene. Por un tiempo. El gallo. Yo lo encato. Ahí viene el gallo. Un día. Y amanece trito. Ahí entonces. El gallo. Lo lleve a la veterinaria. Lo lleve a todas partes. Y ya el gallo. Se puso en una situación. Que no dirigía. Ni el ave. Ahí fallece. Y trequí. Ahí. Gracias a Dios. Quedé con muy buenas ramas. Del gallo. Quedé con varias hembras. Ahora mismo. Tengo un gallo. De él. Que han perdido. Tengo varios hijos del gallo. Y lo han hecho fenomenal. En una hija de nuvenera. De nuvenera. Es la mamá del gallo. Que es la 84. O sea gallina. Me ha pintado bueno. Y el gallo yo no lo quise jugar. Es que el gallo topaba tan bueno. Que no lo quise jugar. Y ya el gallo morí. Digo tengo que ir dejando esta base. Ponce ahí. Deje otro pollo giro de él. Y tengo. Y tengo. Hay cuatro gallos. Del. 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 Del 315. Del 315. Del 315 montado. Hablemos un chín de nube negra. ¿Cuál es? Es un gallo muy mencionado. Hablemos un poquito de ese gallo. ¿Cuál es la característica? La virtud. El gallo que se mencionó tanto. ¿Por qué se mencionó tanto ese gallo? Mira. Ese gallo. Como dice el refrán. Yo mucho algo de lo bien. Ese es un gallo. Especial. 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 Ese gallo. Ese gallo. Nube Negra. Desciende. De una hija del Tuzibalba. En el rayito de Pivo. Desciende Nube Negra. Ese gallo. Peleó muy fenómenos. En el coliseo de Mao. Ponce ahí. Es que deciden. Dejar a Nube Negra. Papadrote. Andrés decide. Que ese gallo. Lo dejen. Para poner la gallina. Porque el gallo era un gallo especial. Nube Negra. Ahí vienen y ponen a Nube Negra. A pintar. Y cuando ponen el gallo. Los gallos son especiales. 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 Los gallos nada más tenían un solo defecto. Y era que ellos no eran grandes. Son pequeños. Que eran medio bajitos. Entonces. Echaban mucha carne. Y eran bajitos. Pero ellos salían medio pequeños. Era por la vía de Rayito. Porque Rayito. Les gustaba dar gallo pequeños. Entonces ahí. Comenzaron a introducir. A Nube Negra. Ahí comienza Nube Negra. El mundo de Nube Negra. Ahí echa gallo. Para acá. Echa gallo de Nube Negra. Los gallos. Haciendo buenos. Los gallos. Haciendo buen papel. Los gallos. Los gallos. La hembra del gallo. Comienzan a dar buenos resultados también. Entonces ahí. Vinieron una gente. Y. Y. Se interesaron en el gallo. Le hacen una oferta. Un gran. Que. Es una. Una oferta. Tentadora. Usted sabe. En realidad. Cuanto fue el monto. El precio. Porque hay mucha. Muchos. Muchos comentarios. El monto de Nube Negra. El monto que dieron. De Nube Negra. Fueron. Cien mil dólares. Cien mil dólares. Cien mil dólares. Es un gallo. Que te ponen un monto. Cien mil dólares. Cien mil dólares. O sea un gallo. Nada más. O junto con el говорmato. Mejor el gallo solo. Por Nube Negra. Ese fue el monto. Que starvecen por Nube Negra. El gallo. Que sea vendido más caro. En el país. Te ofrecen ese monto. Por el gallo. Que tú vas. Dice Agedu. Una fuerte atentadora. Que me pustes en el gallo. Pero hay muchos comentarios. También y quien��No minerales también que pueden ir. El agente adquirieron. Una cuanta gallina. COMALGARIO. si. Pero eso fue aparte. eso fue aparte de eso fue la parte de todo lo que se adquirió el 25 11 todo el 07 el 07 21 eso fue todo aparte de ganar todo aparte de que entiende entonces ahí a no se le fue vuelta tan tentadora quién no sé de un ejemplo y hubieron mucha gente que preguntar por qué un gallo que pintaba nuevamente porque primero se decía mucho comentario en las redes se decía que el gallo dieron 100 mil dólares por el gallo otro padrote y unas cuantas gallinas es decir por un gallo que pinte como te digo mira ya eso son cosas entre ellos yo el gallo pinta bueno la gente vinieron a eso ellos te ofrecen esa oferta te van a comprar más animales y ya deciden el gallo ángel queda con el gallo ahora oye lo que te voy a decir ángel tiene un gallo tapado hijo del gallo que es perla negra el gallo lo tienen callado vean cuantos gallos buenos entonces ángel ahí cede a nube negra entonces ahí después al tiempo sale perla negra ahí sale perla negra que sale ahí que por cierto está pintando fenomenal fenomenal y le van a comprar más animales hace la excepción y vende el gallo un ejemplo que él quería vender su gallo pero no hay ofertas que te hacen lugar no lo que hay ofertas que son tentadoras por lo que pasó los tentaron con eso pues entonces cede y vende ese gallo que es cierto de angeli que los gallos giro no llegan ni siquiera prácticamente a la clave mira los gallos giro de donde ángel al marcaje ya la gente anda preguntando por ello ya desde que desde que van sabiendo que hay animales giro ya la gente manda alquilía usted pone a analizar yo que hoy día a día como son no es difícil tuvo el 2 y 3 gallos giro en las dos gallerías aquí y en la de ayer porque no para la gira que ha quedado con ella es porque no decide vender entonces los giro es muy codiciado en esa gallería sí sí lo juro ahí no para abre medio un gallo también se suena se menciona mucho que un gallo giro hijo de nube negra a ese el 08 23 ese gallo hijo de una gira en la cero par de cuatro en nube negra ahí entonces ligaron los giros con nube negra ese gallo giro es un gallo muy hermoso ese gallo ese gallo lo siguieron donde han el gallo está dando muy buenos resultados el 08 23 son unos gallos y hermosos pero como te digo para un poco para un poco el giro tienen una demanda ellos pueden haber que no se han ido pero los giros es una demanda increíble giro que la gente no es hogar la gente es hogar y el andado promedio es un gallo que gustan y lo hacen bien todo el que tiene un gallo giro de eso tiene un boom eso es o no tanto un ejemplo logir sino la gran mayoría de los animales de todo el que tiene un gallo donde hagan tiene una cosa exitosa una cosa exitosa porque porque si tú te pones a analizar aquí en el país si hay dos mil gallerías un ejemplo en la dos mil hay animales de los grandes todo el mundo alquiere animales de los grandes los gallerías que sí que es una de miguel son gallerías donde quiera tiene que ver que son las plumas si esos animales dan muchos resultados yo le doy gracias a dios le vivo dándole gracias a dios porque hay que darle gracias a dios primero y darle gracias por permitirme acercarme a esa gallería de aje martínez y gracias a dios por lo menos uno tiene esos buenos beneficios que más o menos uno adquirido gracias a dios muchas veces se dice que las cosas que hay cosas que ni dinero no compran exactamente porque mira hay andeaje quisiera mucha gente tener la facilidad que yo tengo ahí adquirir animales y poder ponerle poder adquirir animal de esa gallería y poder ponerle gallina a gallos en específico exactamente sin distinción ninguna gracias a dios tengo esa facilidad entiende yo primero lo consulto con andré antes yo lo consultaba con daniel entonces ya amé yo lo consultó con andré y me dice no veo que sabe que aquí gracias a dios usted tiene la puerta abierta si hay una gente aquí que tiene la puerta abierta de cualquier cosa que esté al alcance de uno que usted la necesita es usted aquí eso es un privilegio que yo me siento contento gracias a dios por uno seguir echando adelante no entiendo y como dijimos al principio eso todo esto sólo ha ganado sólo es regalado de ganado con humildad respeto y trabajo y trabajo y mucha confianza no quedando mal haciendo las cosas bien o no gracias yo todo el tiempo tratamos de hacer la cosa lo mejor que se puede señores porque nos vamos de pedir con esta grandiosa conversatoria con este grandioso conversatorio con angelis rosa como desfajador luchador y una persona responsable que ustedes saben angeli si tienen unas palabras para su público yo sé que lo van a ver mucha gente ahora y bueno yo le solto a todos los suscriptores que traten de tratar de por tiempo de hacer la cosa bien hecha caminar por la derecha hay dos cosas que para uno puede llegar al éxito hay que dedicarle tiempo y el respeto de uno seguir echando hacia adelante y a todos mis amigos que me están viendo gracias a dios sabe que estamos aquí para ayudarlos lo que podamos y seguir echando para adelante que eso es lo que queramos si yo lo permite con dios delante ya ustedes saben ustedes saben que ustedes nos cuidan recuerden suscribirse darle me gusta compartir ustedes saben me cuidan